Hoy nos vamos a Plato Magdalena a iniciar el primer capítulo del libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia. ¡Acompáñenos! Bueno, estamos ya a cinco minutos de plato, mi amor. Sí. En el puente sobre el río Magdalena. Así es. Dime, ¿qué te imaginas tú comiendo en plato? Sancocho, chicharrón, pescado. Y que la gente nos diga qué se pintan comiendo en plato Magdalena, teniendo en cuenta que tenemos arriba aquí mismo. Sí, señor. Los leemos en los comentarios. Seguidora de ADN Roca recién llegando a Plato. Sí, señor. El plato favorito de ADN Roca. Un día hicieron unos, los aldres esos que son súper dulces. Con azúquitos, deliciosos. ¿Cómo hacen eso? Y obvio, en ADN Roca. Bendiciones. Amén, amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más, señor Lede? Yo vi la muchacha, pero ni por ahí. ¿Qué más, Kiki? Firme con los chicharrones. Acá vamos a empaquetar por acá un rambocito festivo aquí en Campi Chicharrón. Bacán, más fresco. Verana. Bienvenido a Campi Chicharrón a Plato Magdalena. Mi amor, chicharrón asado, sopa de pato a un mago. Chicharrón y sopa. Empecemos con eso. Sí. Bueno, aquí podemos ver los precios del chicharrón. 19.000 con chorizo, solo chicharrón 16, que trae yuca, a veces patacones. Y suero costeño, amor, que no puede faltar. Claro. Señora Ana, ya hay un lady decidido que va a comer. ¿Sí? Mira, mira, mira. Tiene hambre, tiene hambre. No lo vamos a decir. Café de la sierra para tostarlo y molerlo. Exclusivo para dejarlo. Mejor dicho. ¿Sabes qué es lo más bonito del plato? ¿Qué? Estoy viendo ahora mismo en la cámara. Miren que el chicharrón viene con yuca, pollo, bollo limpio. Y patacones. Patacones. Y el suero costeño. Y limoncito. No, esto no puede faltar en la comida costeña. Y el limoncito para el que le gusta el chicharrón con limón. ¿Bollo, yuca o patacón? ¿Con cuál de los tres complementos se queda para acompañar el chicharrón? Lo leemos en los comentarios. Señora Ana, ¿de bebida que tenemos? Bueno, yo sé que su preferida es la panelada, pero hoy se la vamos a cambiar por el jugo de corono. No, mejor dicho. No, no te preocupes, que por eso no vas a pelear. Entre panel y corozo, yo me voy con el corozo. Pero díganos ustedes cuál prefieren. No, no te preocupes. Gracias por ver el video. 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 Vamos para allá. Gracias por ver el video. Gracias. Hombre, gracias. Dios les bendiga. Y ojo, no se pierdan ningún capítulo. Chao, chao. Chao, chao.